Hicimos un acuerdo muy importante con el Ministerio de Turismo de Colombia. Firmamos un acuerdo general, global, y luego también un acuerdo específico hermanando los pueblos patrimoniales colombianos con los pueblos auténticos argentinos con el objetivo de armar una red latinoamericana de estos pueblos únicos. Vamos a sumar después a México con sus pueblos mágicos y a Perú seguramente también. También tuvimos una reunión muy importante con distintas líneas aéreas. Me reuní con la TAM, me reuní con COPA, me reuní con el equipo de Aerolínea, me reuní con la gente de Avianca. Hemos tenido también una conversación muy importante con las autoridades aeronáuticas colombianas y con el objetivo de que se incremente también nuestro bilateral agrocomercial y podamos tener una mayor conectividad directa entre Colombia y Argentina. Y lo que nosotros tenemos que apuntar es a que bajen los precios de los vuelos para no ser los más caros de todos. Hemos bajado el 21% a los turistas el alojamiento, eso está también, eso lo hemos comunicado a todo el mundo en Colombia. Y con estas dos medidas, teniendo más oferta de vuelo, que va a hacer que los vuelos, que haya ofertas más económicas, y bajando el alojamiento, los dos principales componentes de un viaje, que son el transporte y el alojamiento, van a tener una baja considerable y eso seguramente va a repercutir en más turistas visitando Argentina.